Fue víctima de discriminación emocional. Esto le pasó a una amiga mía que fue a un centro de yoga. Ella estaba muy deprimida y estaba buscando una actividad física que le diera una respuesta mental, espiritual. Estaba buscando información sobre las clases. Y en eso pasa la instructora de yoga, quien al ver a mi amiga visiblemente afectada porque acababa de llorar, la miró y le dijo, Ay, reina, aquí adentro solo buenas vibras, ¿vale? Mi amiga no sabía cómo reaccionar, no sabía si regresarse a su casa o llorar. Esta canción es para ellas. En un centro de yoga las lágrimas de Lola Sobre el mostrador y la gente le huye al que llora y al que cuenta todo su pesar y por eso la instructora le advierte Ay, hola, aquí only good vibes Aquí solo se viene en paz No me venga a rebajar Esta vibra a todo dar No te queremos escuchar Tú sola tendrás que sanar Me recuerda un poco a mí Ese dolor de Lola aquí Pero no quiero mostrarme a mí Solo me junto con goodbye only La instructora de yoga sentada en una esquina Llora sin parar en su casa No hay nadie que le quite la pena Y la ansiedad y la ansiedad ya le es mejor Se repite No seas débil Que aquí no se puede llorar Yo soy la mujer de good vibes No me venga a rebajar Esta vibra a todo dar No te queremos escuchar Tú sola tendrás que sanar Me recuerda un poco a mí Y ese dolor de Lola aquí Y ese dolor de Lola aquí Pero no quiero mostrarme a mí Solo me junto con goodbye only Yo he sido Lola Yo he sido Lola Pero también he sido una instructora de yoga No hay buenos ni malos Yo creo que estamos un poquito desesperados Buscando una certidumbre que quizás no existe Lo que sí sé es que personajes como Buda o Jesucristo No discriminaban a las personas por su vibración Porque si no sus historias No se hubieran contado No me venga a rebajar Esta vibra a todo dar No te queremos escuchar Tú sola tendrás que sanar Me recuerda un poco a mí Ese dolor de Lola aquí Pero no quiero mostrarme a mí Solo me junto con goodbye only